Buenos días, buenos días, vamos a hacer un vlog, a ver qué sale, ahora estoy tomando mi cabecito, que me levanté con ganas de tomar café, y como ahora no le voy a dar a mentir a pasar al piso, una bien relax, y en una hora ya me le eché, lo voy a hacer después del desayunar, miren, en lugar de resumir, siento bonito, cuando me peguen cositas de mis hermanos, no es tanto que, yo no me las regalo, verdad, pero no es tanto que me las regalen o no, sino que se acuerdan de mí, dice que las miró y que dijo, no, estas le sirven muy bien a mi hermana, entonces estaban a muy buen precio, y se arrepintió, dice, hija, de no traerme más, estas me las trajo mi hermana, y miren qué colores tan bonitos pasteles, entonces, estoy pensando qué plantas poner, pero como luego los domingos agarro alguna plantita nueva que mire yo, de las suculentas, entonces estoy pensando guardarlas para cuando llegue este momento, porque hasta no tengo, solo, lo único que tengo que poder sacar son de las, de los rayitos, los rayitos de sol, pero los rayitos de sol ya tengo bastante, tengo allá afuera, tengo aquí, tengo aquí, pero como esa da en abundancia, muy buena, estoy como que le voy a hacer, voy a ponerle esta o no, ya no tengo mis casitas, pero unas se marchitaron, y yo estoy pensando por qué pasa, porque yo las corté, no se cayeron, cuando se caen los esquejes, es cuando se deben de plantar, porque nunca se me habían chequeado, los rayitos se me dan, y ahora que las corté yo, porque eran bastantes que tenían y planté unas, se me chequearon, miren. No recuerdo si fue esta, a la que le corté o a otra. Pero tenía bastantes, y como hice plantitas, porque yo misma le corté las cestas, y los puse ahí para que se den, en unas tacitas, y resulta que no se dieron, entonces llevo menos. Llevo para que me entiendan por qué, de que no tengo corte en la, en la cocina. Me da rayos de sol, estoy en duda si pongo o no pongo, que me gusta que entre la luz. Miren. No sé si recuerdan lo que me vieron, que estaba ya haciendo macetitas, pero como las tacitas estas ya tenían unas, no me recuerdo qué tenían. Ah, no, tenía yo unas tacitas, estas las quise poner. Miren, como esta, esta ya no se va a dar, esta probablemente, pero esta que ya se mira así no. Pero, fue por qué, porque yo las corté, no dejé que ellas se cayeran. Miren, 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 miren cómo se marchitaron. Se marchitaron todas, y nunca me había pasado eso, porque yo no me las tiraba yo. Miren, como esta no se van a dar, miren, esta no se va a dar. Esta tampoco. Entonces, yo lo que me di cuenta es como que tienes que esperar que ellas se caigan. Era esta tampoco, esta probablemente, porque esta verdecita, esta no, esta no. Estas probablemente, porque estas las hice el mismo día y siguen buenas. Pero, esa es lo que yo, yo capté. Y esta se me hace que esa es la que le corte, mira, se murió. Ya no se va a dar. Así que hay que poner otra. Este, y eso es lo que ayer me di cuenta, que no, 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 no. Bueno, no, no es una pérdida. Esta sí va a dar, creo. No es una pérdida, pero si no es porque ya estaban adentro de la tierra. No es una pérdida, porque este, podemos hablar de los demás esquejitos. Esta no lo considero como pérdida. Y esta por la tira aquí, a ver si se da, pero parece que sí, ya se está secando de aquí. Miren. Y ahí tengo más, pero pues voy a esperar a que ellas solitas se caigan. Aunque ya, de ahí es donde luego las ando levantando. Hasta voy a regar mis plantas, porque están bien secas. Miren, de esas cuando se caen, nomás las voto, porque ni las acomodan, nomás las voto así. Y miren. Miren, ellas solitas se dan, miren. Se dan. Por eso ahorita que yo quise hacer ese experimento, de poner como yo quisiera para que ahí se dieran, como que no me salió. Miren, está bien seca y apenas le eché agua. Pero ahorita están requiriendo de echarles cada tercer día, porque está haciendo mucho calor. Todas están secas, miren. Aquí puse las que, las que hice. Y espero que esta no se me muera. Parece que no. Es que le quité también esquejes, porque había crecido mucho hacia arriba. Y yo mi sobra me la dio chiquita. Y a mí me gusta que se extienda, pero a los lados, no hacia arriba. Pero si se extiende hacia arriba, pues que se deba. A lo mejor no es como yo pienso. Y miren, aquí está. Muy bonitas, aquí están. Entonces aquí siguen. Aquí van. Parece que no se me chiqueó. Es que a veces se me chiquean de que las cambio de bote. Aquí está. Ahí está. Que por cierto, la manita marimé vi que tenía una copita. Y me recordó. Y no sé si la hizo ella, porque ese video no lo miré. O no lo hizo. O no sé si la compré, porque está muy elegante su copita que tenía enfrente de las otras que estaba haciendo. Cuando hizo lo de los ositos. Miren. Y esta me dio curiosidad, porque quieren lo que tiene encima. Quién sabe si sea así. Y ahí van. Y ahí está sequecito. Pero te lo voy a echar a los agua. Están secas ahorita mis plantas. Voy a echarles. Y esta definitivamente la voy a quitar, porque como se pone muy caliente el tubo, se secan. Y de hecho quiero mover el otro para acá, para que no se blanqueen. Y pues de estas pues tengo bastantes, ya saben. Pero ahí van mis plantitas. Estas también las corté, porque estaban muy largas y como cambié el arbolito. Voy a ir a ver cómo va el arbolito. Lo cambié. Pero parece que van bien. No veo que era. Estas sí se me chiqueó. Sí. No sé. Hay unas que no se me van a dar. Pero miren, como este, ya tiré ahí su retoñito. No sé si lo alcanzan a distinguir. Ya traí su retoñito. Pero estas sí las corté también. Miren. Y nomás las así les hice un hoyo y los clavé. A ver si se me dan, porque la agarré de una que ya estaba muy larga. Y que estaba en esta misma, pero como estaba muy larga, quise hacer varias. Miren, pero está bien secar toda la tierra, porque hace mucho, mucho calor. Y ahorita estoy haciendo arrozito para mis perruinos. Mis perruinos. A ver si no se me olvide. Hice mal, bate. Bate, bate, bate. Eso de tener perritos tiene uno que preocuparse más por uno. Porque como sea yo, como lo que pueda. Pero eso ya nos acostumbramos a la arrocita. Porque una señora nos dijo que les diéramos arrocito, pero no sé si sea tan bueno o tan malo. Y cuando nos queda comidita también les damos de la comida. Pero cuando nos queda, porque ya vamos a comer muy poquito. No hago mucha, en mucha cantidad. Y si hago en mucha cantidad es para comer dos o tres veces. Y esto se me pasó el del pollo. Tengo ganas de un caldo de pollo, pero en blanco. Y le quiero echar este tomate, chile, cebolla. Ya picadito. Pero a mi marido no le gusta mucho. Pero se me entopó. Pero hace calor. Y es lo que no sé. No sé si hacerlo o no. Así es que vamos a regalar las plantitas, ¿ok? Pero, mi leche. Pero antes de... También les iba a decir porque quería decirles esto. Este se me la regaló mi hermana. Otra de mis hermanas. A la que entra a los amigos. Es la que me la regaló. ¡Ay! Miren. Qué preciosa. Ay, no, no se va a ver. Amor. Miren qué preciosa. Esta la puse ahí en el... En el trastarito de los trastos. Miren qué bonita me la regaló mi hermana. Y le quiero usar una plantita, pero según yo la quiero poner. En el vasito para que me esté directo aquí. Según yo. Entonces, este vasito es de unos tamariendos que vendo. Y la levanté porque uno de mis sobrinos lo tiró aquí en el bote de Quienfén. Y luego le dije que me apartara a los que él estaba comiendo, pero no creo que lo haya hecho. Ya se llevo como tres o cuatro y no me los ha traído. Miren. Está bien preciosa mi Virgen de Guadalupe. Así es que esta sí me la... Bueno, yo dije que me la regaló. Ni le pregunté cuánto era ni nada. Porque luego ven cosas curiositas y me trae. Pero quiero querer que me la regaló. Y creo que ni gracias le dije a mi hermana Mari. Gracias, carnaluchis. Y también a mi hermana. Porque no, creo que no le dije gracias. No, si a ella sí. Creo que sí le dije. Ya no recuerdo. Entonces la tengo aquí, miren. La puse aquí arriba. Me gustó ahí. Por el momento va a estar ahí. Y no sé si ponerle la macetita, no. Porque como que es de cemento. Pero el cemento como que está blandito. Siento que se va a deshacer. Bueno, ahora sí. Vamos a regar plantitas. Vamos a regar plantas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Hablos de verdad! ¡Hablos de dónde vestidio? ¡No! ¡¿Pero venían aquí?! ¡Quién estaba relacionado?! ¡Qué alłóf que todo sallow... ¡Enllentarse la palabra! ¡Enllentarse la verdad! No! ¡Ay ay 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 m Chan! ... La que le hicieron a Barrojo, la que vinieron ayer, ¿no? Ah, sí, pero es este... La muchachita es de... La que hizo los 15 años allá, o 18, ya no supe. Es ella, que está viviendo en México. Y vino con su primo. Y ahora. La tabla. Y vino con su primo. Ajá. Y vino con su primo. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. nuevamente muchas cosas muy sucias muy negrito mire por último voy a echarle al baño ahora me tengo los dos socios del baño así es que aquí está muy apagadita y ahorita la vamos ok voy a poner aquí en esta parte no sé si no se caen a ver si no se caen ¿cuánto me va a gastar? este no estaba tan sucio encima no me voy a despedir este no estaba tan sucio a ver si le sale la mano pues miren si esta desmanchando bonito eh pero estos trapos de microfiber son fácil de que se les caiga la mugre miren como este que ya estaba muy negrito quien sabe este sí es algo muy sucio vamos a ver la mirada para no ser esto espera que no sé quita esta la grasa más profunda le echo un poquito aquí pues para empezar no le he trateado miren miren la manchita esa que se veía café pues si la quitó pues si la quitó eh miren no sé si estaba miren acá que no se dice si este es la única manchita que tenía pero también esta es otra tela que fácil se le cae la mugre entonces la verdad vamos a ver la otra es que si esta grabando esta grabando miren este sí este también es una tela que es fácil se le cae la mugre segundo y si miren al primero se le cae la manchita eh no sé si si el jabón o no voy a meterlo también a la tienda no sé si ya tengo mucho azúcar para tener que comprar de azúcar pero también voy a meterse porque es un poquito más económico y al parecer es muy bueno miren muy bueno eh o al menos en estas dos trapos en estas dos trapos si miren miren si 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 este es el que siento que no porque es otro tipo de tela pero vamos a en estela voy a dejar que se si tiene que más el este pero ahí en este tambien se me ha manchado mucho y como nunca uso flora de como nunca uso flora de casi muy raro que eso yo creo que no uso de la chocarte las cosas y no se de que se agarra este percorito yo creo que es aceite Necesito mi lavadero Tengo que venir a lavar Y ya tengo mi lavadero Pero miren Esto es de ella Lo pongo Pronto pero no Pues no se Pero este no se le cayó No se que la verdad No se quien le echaría yo Y ya le he echado el cloro Pero tampoco se le cae Este si no se le cayó Pero En las otras pasé la prueba Hombre ya no tiene No me funcionó O necesito dejarlo con más tiempo Mira esta también se hizo amarilla Este es un centro de mesa Que me regaló mi suegra Pero se hizo amarilla No se porque se hacen amarillas No se porque se hacen amarillas Me estoy dando con toda la potencia Espuma hace demasiada Mucha, mucha hace espuma Esa si es verdad Pero Lo amarillo no se me quito Es que dijera que la ponga el sol Pero no porque esta queriendo mucho Quiero que se va a quedar peor de lo que ya esta venida Voy a comprar una cena Pero Que sepa que la voy a usar Voy a poner un lavadero Porque se trae una Va a quedar chiquita Ok Ya me cansé Mucha espuma que hace este Este favor si hace muchísima espuma Este se está dando muy negro Es que este Es un lavadero Pues el que me acaba de dormir Mira nada más Mira nada más Te va a necesitar otra tallera Mira nada más Es que hombre Es tan bonita Es que se va a necesitar que la chiquita más de todo Es tan bonita Es para lo que tenía que tirar pero No No, no, no Me parece que sea para Tener algún cachito de suelo O algo Voy a hacer otra Voy a poner el jabón Porque es que parece que ya Vamos a ponerlo aquí otro ratito Y empiezo a estos Este es el baño Parece que no está muy sucio Este es el que me he hecho Pero Pero Encino que lo sucio mucho ya Voy a encontrar una buena tallatita Mira este Hace mucho espuma eh Es que si Tiene una prenda que lo que se haga Tanto se me suma Me encanta Tanto se me gusta Tanto se me mata Tanto se me mata Tanto se me mata No, no, no No, no Este, también, me lo quito aquí un poquitito amarillito. Bueno, estaba más fea. Este se me hace que quedó, tinta. Esta, al igual, miren. Bien limpia. Y esta pues más o menos. La voy a enjagar y ya. Listo. Pero quedó bien. Y este se va a quedar bien. No he exagerado, pero sí. Pero ya se alarma el video. No siempre, pero es una vez también para limpiar grasa. Ay, sigo grabando. Ay, no, para ahí quiere parar. Está mojada mi mano. No puede. Y es que no puede. Se me hace que el tronco de mi teléfono. No se puede parar. Me va a quedar grabando toda la vida. Bueno, voy a apagarlo de la otra forma. Ya. Es que se calentó mucho el teléfono. Yo estaba corregando mucho. Bueno, en juego es y yo voy para allá. Bueno. Me despido porque la grabé mucho y en poco tiempo. Entonces, ahí estoy grabando más adelante. Hasta no voy a limpiar el piso, pero digo que grabé mucho en un poco tiempo. Así es que nos estamos mirando a grabar energías. Cinco minutos de receso. Y voy a limpiar el piso nada más. Que ni ganas tengo de que son polveros. Pero bonito. Bonito, bonito. Y hay muchos incendios alrededor. Gente, concienciada, no tenemos basuras. Ay. Pero bueno, ni modo. Echémosle ganas. Ahí estamos. Hasta la vista. Nos estamos mirando en otro video blog. Ya te laida locura de un día en casa. Todos los días. Adiós.